Ayer fue el día internacional del hackeo masivo a Twitter, se armó un lío gigante, pero en realidad qué fue lo que pasó y quién estuvo detrás de todo esto, vamos a descubrirlo. No vas a creer cuál fue la película más taquillera de la semana anterior en un mundo en donde prácticamente no hay cines, te vas a sorprender. Y el Playstation 5 negro ya es una realidad, o tal vez no, pero se ve genial. Amigos, ¿cómo están? No se les olvide dejar en este video su pulgarzazo arriba como buen cocopterista. Y también suscríbanse y activen la campanita, se vale hacerle una cuenta a tu gato para que también se suscriba. Vamos, contracorriente sobre ese algoritmo malvado. Este video está lleno de cosas increíblemente geniales, así que vamos a empezarlo de una vez. Esto es... ¿Quién lo hubiera dicho? Ayer le sumamos otra cosa rarísima a este 2020 porque ya todo puede pasar. De hecho, ya está más divertido que salir a la calle. Y es que como seguro ya se habrán enterado, ocurrió un hackeo masivo a cuentas de Twitter de personas influyentes en todo el mundo. Primero empezaron con la cuenta de Elon Musk y después le siguieron con muchas otras más. Personas como Bill Gates, Jeff Bezos, Obama, el futuro presidente de Estados Unidos y vendedor de tenis y rapero Kanye West. Incluso hasta la cuenta oficial de Apple que nunca había publicado un solo tuit. Básicamente fueron muchas cuentas con millones y millones de seguidores. Este misterioso mensaje decía que le mandaran Bitcoin a una dirección y que mágicamente les iba a regresar lo doble. Algo que para nada suena bien. Una cosa que tiene estafa escrito por todos lados. Pero de cualquier forma la gente comenzó a mandar sus valiosos y jugosos Bitcoin. De hecho, por medio de un monitor de blockchain pudimos ver en tiempo real cómo le entraba dinero al monedero virtual de esta persona. O de esta organización o quien sabe quien sea. Que solamente había pasado una hora y media y ya llevaba más de 100 mil dólares registrados. Pero la cantidad real de dólares que ganó, esa jamás vamos a saberla. Porque esa cartera subía y bajaba de valor, lo que sugiere que el dinero lo estaban retirando. Como ya sabrán, las transacciones de Bitcoin no se pueden deshacer. Y son completamente privadas y cifradas. Así que adiós dinero de la gente. Al principio todos pensaron que se trataba de un super habilidoso hacker Mr. Robot Hacker Man. Que mágicamente había hackeado a todas estas figuras al mismo tiempo. Pero pocos minutos después comenzaron a salir cuentas que aseguraban que el problema más bien se trataba del mismo Twitter. Un portavoz de Bill Gates confirmó que Twitter estaba teniendo problemas y que esos mensajes no los había mandado el verdadero Bill Gates. Y pocos minutos después también Twitter lo confirmó. Como al parecer no encontraban qué rayos estaba pasando, Twitter anunció que iba a bloquear la mayoría de las cuentas verificadas. No podían tuitear ni cambiar su contraseña, solamente podían retuitear cosas de otras personas. Y todo lo hicieron para impedir que salieran más de estos tuits falsos. Esto es una cosa que jamás había pasado. Imaginen todo ese caos que se armó. Según rumores que surgieron a lo largo del día. Un empleado de esta compañía con acceso al panel de administrador general fue el que de verdad fue hackeado. Lo que inmediatamente le dio acceso al Hacker Man a que pudiera tomar cualquier cuenta que se le diera la gana. Y pues ya vieron cuáles fueron las que tomó. Y por si te lo preguntabas, sí. Existen empleados en todas las redes sociales que tienen el poder de entrar a cualquier cuenta que quieran. Y son muy necesarios, alguien tiene que tener ese acceso. Es una cosa que debemos tener muy presente siempre. En realidad la seguridad digital de todos depende de que algunos empleados no se vuelvan locos o que los hackeen. Al momento de estar grabando esto todavía no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. No hay una versión oficial. Pero les puedo decir que va a haber consecuencias muy importantes. Twitter va a tener que salir a explicar con lujo de detalle todo. Porque recuerden que si pudieron acceder a las cuentas de estas personas, quiere decir que también pudieron entrar a sus mensajes privados. Eso abre todo un mundo de posibilidades de cosas que podrían pasar. Incluyendo demandas y hasta prohibiciones completas al sitio. Pero bueno, creo que ya le estoy pensando de más. Si quieren saber qué más pasó sobre este tema, los invito a que me sigan en Twitter. Así justo como suena, el link va a estar aquí abajo en la descripción. Y recuerda una cosa, jamás le mandes Bitcoin a extraños. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Cuáles creen que van a ser las consecuencias? Déjenme un comentario. Cuando presentaron al mundo el flamante nuevo PlayStation 5, a pesar de que causó muchas expectativas, sabíamos que algo andaba un poco mal ahí. Y es que la fuerza que rige al universo siempre encuentra una forma de balancearse. Por cada Luke Skywalker hay un Darth Vader. Por cada Oxxo hay un Seven. Y el PS5 blanco se veía mucho como del lado luminoso de la fuerza. Pues según una imagen del propio Sony, que una persona la encontró y la posteó en un foro, el PlayStation 5 negro existe. Además la luz no va a ser azul, va a ser roja, como si fuera toda una consola. Sí. Esta imagen parece ser interna de Sony mandada a sus propios vendedores. Y la verdad es que se ve bastante bien, hasta algunos medios lo reportaron. Pero la verdad es que muy probablemente es falsa. Al parecer el que la hizo tomó un modelo que se encontró por ahí en internet que había hecho un fan. Si se fijan bien, hasta se puede ver un poco de la luz azul que no pudieron borrarle bien. De cualquier forma sería un gran acierto para Sony sacar una versión de esta consola de ese color. Y de una vez que las luces también sean RGB para que le puedas poner el color que quieras. Eso sí podría ser muy posible. Como ven esta consola, ¿les gustaría que así fuera? Tal vez hasta puede ser una especie de prueba de Sony para ver qué tal reacciona la gente. El mundo ya no tiene sentido. Cada vez es más difícil saber qué día es y qué hora es. Y cuántos días llevas con los mismos pantalones puestos. Pero bueno, con las conferencias de Zoom puedes no traer pantalones y nadie se va a dar cuenta. O como en estos videos que puedo no estar usando pantalones en este momento y ustedes no van a saberlo. Y pues están sucediendo cosas tan extrañas que ya no sabemos si alguien abrió sin querer un portal dimensional o algo parecido. Y es que considerando todo lo que está pasando, adivinen cuál fue la película más taquillera de la última semana. Pues sea lo que sea que hayan dicho, seguro no adivinaron. Porque la película que acaparó las taquillas en los cines fue nada más y nada menos que Star Wars. El imperio contraataca de 1980. Que recaudó más de 600 mil dólares, convirtiéndose en el éxito del verano 2020. Esto lo logró porque fue proyectada en 622 cines. La mayoría de estos fueron en autocinemas. En segundo lugar quedó Black Panther y en tercero Intensamente. Así que al parecer entramos en una dimensión alterna ochentera en la que Disney domina el mundo. En lo que va del año, la película que ha recaudado más dinero con 200 millones es Bad Boys for Life. Seguida de 1917 y en tercer lugar Sonic. La última vez que la película más taquillera a estas alturas del año no había superado los 200 millones fue en 1995. Y adivinen qué película era la más taquillera en ese momento. Pues sí, fue la original Bad Boys o Dos Policías Rebeldes. O sea que por favor el que esté jugando con esa máquina de dimensiones, ya apáguenla o ya déjenla en paz. O por lo menos ya cámbienle las pilas porque todo anda muy raro por acá. Un videojuego de Mario Bros. en perfectas condiciones se convirtió en el juego más caro que se ha vendido en una subasta. Se vendió en 114 mil dólares. Esta es una de las primeras ediciones de este juego que se fabricaron. Y por alguna razón alguien lo guardó y lo mantuvo en perfectas condiciones. Los videojuegos más caros que se habían vendido antes habían sido las ediciones especiales de los cartuchos de la Nintendo World Championship. Que eran super raros porque solamente los dieron en la edición 1990 de ese concurso. Así que eran el objeto más preciado de los gamers. Pero al parecer ya vimos que lo que realmente importa es la popularidad del juego junto con el nivel de conservación. Eso quiere decir que el juego más caro es ochentero. Justamente en la misma semana en la que la película más taquillera es ochentera también. Y por si no se habían dado cuenta la música también suena muy ochentera. ¿Qué rayos está pasando? Les digo que estamos en tiempos muy extraños. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó ya lo saben dejen su pulgarzazo arriba y suscríbanse también. No se olviden de picarle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram personal, arroba jorgecocoptero. O en el Instagram de datos curiosos, arroba cocopterodatos. En donde subo imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos. Como esta o como esta otra. También si quieren pueden seguirme en Twitter, en arroba cocopterotweets. O en Facebook, facebook.com.tg.com.tg.com.tg. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su dedo. Y yo les digo nuevamente muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!